Este vete es un poquito estúpido Se regenera rapidito No lo dejes bailar No lo dejes bailar No Me la quito Le solto la automática Es buena Si, este animal es una asquerosidad Vamos a la bodega pues Ahí está abajo Ahí está abajo Esta se viene por aquí vos, venga Y en esta por donde se viene Aquí Aquí Está allá Está ya no está, yo no está No, pero yo no sé No, yo no está ni sabe lo que agarra pero no agarra Aquí está el cegador, mira No, pero yo no sé Cuatro. Ah, ya tiene instalado el Dx4. Mira, Dx2. Es útil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Billy, agarraste el sniper. Yolándome, olándome. Mira. ¿Con cuál... cuál pusiste? ¿Con esa mira lo pusiste? Esa mira es la que está rota el sniper. ¿Cuál es la que uso yo? Es la misma, pues. Esa mira es la que está rota el sniper. Esa mira es la que está rota el sniper. Esa mira es la que está rota el sniper. Ya está como está. No sé. En buscar gente no hay mucha paja. ¿Me puedes regalar una escopeta? No. Jejeje. Unas una, una normal. Unas una. Unas una. Unas una. Ahí te la mando, Woland. Unas una. De acuerdo. buts. ¿ AMBOS OTRO gracias? Si pero Ando Franco. Venga! Al menos... Yo Ando segundo. palette hasta Alright. Nos hemos llegado. Viene el... ¿Dónde estás? Aquí viene el que mató a Peter Griffin Sí, aquí lo tengo, pero no vaya La madre de Peter Griffin, ¿qué pasa? No sé Eh, vale Espera aquí Aquí lo tengo Vaya ¿Cuántas, Juan? Aquí lo tengo Ah, perra, andamos cagando al diablo con el machete oxidado Eh, 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 una llama Una llama Subiste, Julio Ya van Sí, vamos nomás, ¿qué te dije? Todo terreno este, Julio, ¿viste? Uh Ah, qué mal Uy, es que son varios carros, Juan Uy, es que son varios carros, Juan Hombre, aquí, aquí van cuatro carros, Juan Tengo mentira, sniper, Juan Voy a dispararte, Blue Sí, pero el carro aquí va, por allá No Así que la obra ahí va 110 110 Cambio de carro, se van A ver Qué lento camina el personaje va, Julio Qué lento camina el personaje va, Julio Chau 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 Lentón ¿Qué pasa? Chau 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 Allá vamos, a que van ahí, au Hay una grieta aquí Ah no, ah, está saliendo aquí La isla Y vamos a ir para la isla A buscarle papeadores A la isla Qué bendición Mira que hay una mejora arriba de la isla ¿A poco sí, tía Paola? Bueno Tía Paola Te invita a tu novio pues, yo lo he estado Te está alejando Aquí lo disparan No, lo volvieron a agarrar ahí Lo volvieron a agarrar Lo volvieron a agarrar No, ya en esta zona es limpidario Adiós, ven para allá No está amarillo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Lo volvieron a agarrar ahí Vengo a agarrar ahí Yo lo ando loco Ese es el mas rotillo Tenia que haber Julio el sucio succionador ¿Para abajo? Para hasta abajo No veo nada Esta rotillo el medallon Pero enseña la ubicacion Que lo porta No hombre No me habia dado cuenta que esta igual No, lo que te digo Es el mal de ese medallon Julio Que pedimos a que mi papá Julio que quedaron 6 años formados en mi contra Es pasado Es pasado de verga ese viejito Dije que ese viejito tenia que ver al final con la viejita que encontraba de los 80 millones Provo que se perdió Aquí puede arrotar o quien quiera ¿Quién te fuiste vos? Esta ya la zona o Esperando a ver quien viene Ahí como nos esperan a nosotros Dos medallones Ay 12 millones dice Que encontro el dije Aquí, 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 aquí Estoy distraído, estoy distraído ¿Que diablos? Puta casa que está allá oh ¡Doscientas de cento! Jajajajajajaja Es sniper estupido Que sniper mas pendejo Pero la neta yo te puedo con las armas que ponen aqui 110 a 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 50 10 102 50 10 10 11 12 12 11 12 12 12 13 13 una loco la otraje de 5 en 5 y 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